No, 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 no Sorry, baby, hace rato Que no te vi por traer ese gato Y una loba como yo, no está pa' no ato Una loba como yo, no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quiero agarrar, mi corazón Con una cualita que tú Let's go Let's go Let's go Let's go Legend sounds music Legend eats bakers Esto es pa' que te modifiquen La etiqueta que traigo y mantiquen Si yo conmigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique No entendí que no es culpa, mira que te cruifique Yo solo hago música, perdón que te saltifique Te dejaste de vecina a la suega con la prensa en la puerta ni la deuda haciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Un tipo como tú A ti te queda grande y por eso estás igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás igualita que tú DJ Gecko Enamóralo, yo ya empaso Por acá no vuelvan a casa Cero rencor, ve de yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto repaso No sé ni qué es lo que te pasó Tal es tan raro que ni te distingo Yo pago por dos de veinti dos Cámbiate un Ferrari por un gringo Rambiate un Rolls por un Casio Bajo acelerado, dale a Tastasio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuántos por dónde me ven? Aquí me siento el rehén Todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Cada nombre de persona buena Cada mente no es como suena Cada nombre de persona buena Que una lava como yo no está pa' ti Por soma Ouuu 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 OFN Ouuu Ouuu Gracias.